Hola, hola, hola a 50 Linden Friday y nuestra tienda para esta semana va a ser Australia, una de nuestras tiendas. Ellos tienen unos cat succulent plants que están bien bonitos. Tienen en cuatro variedades a 50 linden cada uno y el fat pack a 149 linden. Fat Pack, esta otra tienda, nos trae luces de pleasure y pain a 50 linden cada una. Y CELAVY nos trae EMATITES en dos variedades, en dos grupos y este es el grupo número uno. Y el grupo número dos incluye colores pasteles. CONSIGNMENT nos trae dos sillas y nos trae un poquito de arte. Estas sillas están a 50 linden y el arte también va a ser a 50 linden. La tienda Simple Clothing & Company nos está trayendo un Croft Bomber Jacket en dos paquetes. Este paquete número uno. Y aquí está el paquete número dos a 50 linden. Y aquí está el demo y cómo se cae, cómo se ve en un cuerpo de Maitreya. La próxima tienda se llama D-Lab y D-Lab nos está trayendo dos reloj, uno de piso y uno de pared. Y aquí está la foto de los dos reloj. EXILE nos trae un poco de pelo, un look de pelo aquí para Halloween. Y viene en el color natural pack, 50 linden, y color melt pack, 50 linden. Y aquí está el demo para que ustedes vean que sí se cambia el color de pelo. Glam Affair nos trae dos pieles para jeans de Jeans Head, el Hada y el Hada 2. High nos trae una mesa con tres colores opciones a 50 linden. Junebug nos trae dos vestidos, 50 linden cada uno, en rojo y en copper. Justice, Original Match Clothing, nos trae la chaqueta de Emma en mini pack. Y Lefil Kass nos trae un vestido para Halloween que es de sangre y aquí es el demo para que ustedes lo vean y cómo cae el cuerpo de Maitreya. La próxima tienda es Mina y Mina nos trae un pelo de Maya, pero con sangre y drips de sangre. Y aquí está la demostración. Y ustedes pueden ver que allí se está cayendo la sangre. Se lo puede apagar empujando un botón, súper fácil en el Hada. Nuestra próxima tienda es Fedora y Fedora es conocida por zapatos. Ellos tienen dos pack packs de 25 a 50 linden y los packs de pastel a 50 linden cada uno. Y aquí está la tienda Pure Poison. Y Pure Poison nos está trayendo la falda Chrissy para Legacy, Maidreya, Freya y Hourglass. Supernatural nos trae un collar de corazón. Bien bonito. Y Swayze nos trae dos productos para la parte de la casa. Unos calabacitas para plantar succulents y un bench para sostener la madera y sentarse. Y aquí están. Próximo es Taiku. Taiku nos trae una mesa y una cushion para sentarnos para cenar. Y Tentacio nos trae un traje bien bonito y un ornamento para el pelo que se llama Hiriko. 50 linden cada uno. Tetra nos trae una chaqueta y unos lendings de 50 linden cada uno en color crema y azul. Y aquí está el demo para que ustedes vean cómo se ve. Yo me compré este traje también. Me gustó bastante. Y la última tienda de nuestras series es Vicky Vicky. Y aquí tienen maquillaje para Katwa y Classic Avatars en Bacon Mesh. Y gracias por asistirnos en Children and Friday. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!